Iniciamos esta noche Vamos a empezar a calentar motores Vamos a empezar a bailar Tenemos lleno de saludos como es costumbre Tenemos lleno de saludos aquí en la cabina Vamos a hacer lo posible porque salga la mayoría al aire Vamos a empezar a bailar Iniciamos con el tema que nos dice La grabación esta noche Vamos a bailar Vamos a empezar a calentar motores Este tema que nos dice Vamos a bailar Salud para Javier Para el famosos corridos de Tacubayo La congreso no lámico Y dice Salud para el caras Esa noche los tres chiflados Para el caras Congo Ese canelo Toda la banda de la CTM Buenas noches Vamos a bailar Aquí iniciamos Saludos para el cepillo Y su gorda Y su gorda Y su gorda Charo Del cacho Llevan los corazones del ritmo Inés y Miguel Alfaro Y sacalgo Y dice Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Dice saludo para el maricón de Alfredo Esa noche Saludo para Mr. Son Marcisa Para Nacalanda Sandra Y Ediana Para Marco Ahí va para José Tapón Toda la familia Campos Buenas noches Y dice Vamos a bailar Para sonido sonero De José Padilla Esa noche Para el pirri el negro El torero y chiquis La conga de corazón ¡Adiós! Vamos a bailar Vamos a bailar Esa noche Saludo para la familia Rivera Toda la familia Aguilar La gente que viene de Chimalhuacá Buenas noches Cerca de la bahía Quisiera pasear con mi nombre La sabana Dice felicitaciones al sonido sonorámico Para producciones de tierno Desde la San Felipe de Jesús Audiositas de México Esta noche la voy a pasar ¿Cómo dice? Para el tío Para el tío de Santa Marta Toda la banda llenados de la PM Tu brazo Tinta morena Se lo para el barrio Toda la banda de los chiquis Estamos apenas talentando motores Todo el cuerpo técnico de 49 dólares Desde Santo Domingo Todo el cuerpo técnico cachorros La gente de Coyoacá Buenas noches Y Pedro Pérez La conga Cerca de la bahía Era un día muy bonito Cerca de la bahía Me acaricia la brisa salada Que bota el mar Caribe La gaviota se... Saludo para Don Gato de Polícono 5 Con mucho amor para Verónica Allí en Ensenada Del Gato Vamos a bailar Saludo para Jensica Para Gerardo Lilia Y el nazi Vamos a bailar Cerca de la bahía Estamos apenas talentando motores Y dice Se juntó la batalla que tuvo el almirante Llegó el Tobin Toda la banda Popis Junior San Francisco Club Acar Salud para el Loquillo Sección Elementos Jardines de Morelos Para la gente de la Ramos Millán Y la gente de Jona Mari y Emanuel Allí va Llegó la gente de Xochimilco Para el Ramos y Lorena Para Toño E Ibar Esa noche Constitución de la República Cerro para el Bisonte Llegó la gente de Zacamulta La Congreso de Olámico Cerca de la Bahía Era un día muy bonito Cerca de la Bahía ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Quiero pasear con mi novia La sabana guatira Y también navegar noche y día Por su sabana Vamos a bailar Estamos apenas iniciando Salud para Cacho Colonia Impulsora Necesidad Nesa Para Alma y Crescena Llegan las chicas del campamento Dos de Octubre Para Tania Doña Sophie Idol Margarito Siempre la conga Y la música de Barrios Sonido sonorámico Estamos apenas iniciando Llegó el abuelo de la Vergen Y la nueva imagen Para Mari Solo para la Dinastía Caleo La gente de Sona Salsa Para Juan Carlos Niñel Víctor Aarón Y Adriana Para Tania Para la organización MNB Y mi compadre Memo Le llegó el caballo Val Cachurero Para Mari y Tito Y Galpins Aigados De San Juan de Aragón Trabajo del cupillo Guadiro Estuve chalando un día Era un día muy bonito Cerca de la bahía Era un día muy bonito Cerca de la bahía ¡Vamos a bailar! Dice Virgen Morena Virgen de Tepeyac Bendice a Pedro Gómez Sus activos Lo mejor de la ciudad Para mi niño Los Kid Conca Paquete de cotidad ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Trabajo del cupillo Guadiro Estuve chalando un día Era un día muy bonito Cerca de la bahía Era un día muy bonito Cerca de la bahía Quisiera pasear Con mi novia En la sabana Guadira Y también navegar Noche y día Por sus aguas marinas Esta noche la voy a pasar Debajo del cupillo En mi guacha tendido En la arena Debajo del cupillo En tu brazo Linda morena Debajo del cupillo Vamos a bailar Debajo del cupillo Y dice Solo para la familia Yala Para Juanito Para las hermanas Para Chío y Ale Vamos a bailar Y dice Es el cuero que teque La voz Y dice Allá Allá Se llama la segunda De Maicao Esa noche el sonido La conga Colón y Pulsora Se llama Toda la banda Pachas Sonorámico y la conga Se llama la banda Colmosos Peñón de los Bayos Para la banda Presa Pirri Negro Torero Chiquis Siempre sonora Miconga Valle de la Góvil Iniciamos esta noche